Buen día, en nombre del Instituto Científico del Pacífico, le doy la más cordial bienvenida curso de Maslac Intermedio. Mi nombre es Javier Valeriano y veremos a continuación la descripción de esta sesión. Sesión 2. Funciones estadísticas. Dentro de esta sesión se encuentra funciones estadísticas, dentro del cual veremos máximos, mínimos, medias y medianas, desviaciones, cuasi desviaciones, varianzas y cuasi varianzas. Gráficos estadísticos, dentro del cual veremos diagrama de pareto, diagrama de barras, histogramas y gráficas de sectores. Desviación típica. En Maslac podemos calcular esta desviación, también conocida como desviación estándar, usando el comando std y colocando dentro el nombre del vector o matriz, seguido de 1. Con ello, Maslac nos devolverá el valor de esta desviación, de los elementos que correspondan al vector, o en el caso de las matrices, el valor de la desviación por cada columna. Aquí mostramos su fórmula y para el caso de la cuasi desviación típica o estándar, sólo basta colocar el nombre del vector o matriz dentro del comando std. De igual forma, se devolverá este valor que corresponde a los elementos del vector o el valor por cada columna. Veamos la similitud de las fórmulas y a continuación veamos cómo calcular los valores de varianza y cuasi varianza. En el primero, usamos el comando var y dentro colocamos el nombre del vector o matriz, seguido del 1. De forma análoga, la cuasi varianza se puede calcular con el mismo comando, pero colocando solamente el nombre del vector o matriz dentro de él. Aquí tenemos la fórmula que corresponde a la varianza y en el caso de la cuasi varianza se obtiene la diferencia aquí. En ambos casos se va a obtener el valor de varianza o cuasi varianza para los elementos de un vector y en el caso de ser una matriz se calcularán los valores por cada columna. Calcularemos las desviaciones y cuasi desviaciones típicas o estándar y también las varianzas y cuasi varianzas. Ingresamos primero la matriz A con elementos 9, 8, 7 en la primera fila, 6, 5 y 4 en la segunda y 3, 2, 1 en la tercera. Acá lo mostramos, Malak ya lo tiene dentro, aquí también podemos observar que ya se encuentra almacenado y utilizamos los comandos que vimos en la parte de teoría. Como habíamos visto con el comando std colocando dentro el nombre de la matriz ingresada seguido de 1 nos permite calcular la desviación típica o estándar. En este caso se muestra un vector con tres elementos para el cual el primero corresponde a la desviación sobre los elementos de la primera columna. Este resultado es para los elementos de la segunda y aquí para la tercera columna. La cuasi desviación se calcula solamente con el nombre de la matriz dentro del comando std. En este caso nos sale tres para las tres columnas puesto que la diferencia entre los elementos al aplicarse en la fórmula resultan los mismos. Ahora calcularemos la varianza, colocamos también dentro el nombre de la matriz seguido de 1 cuyo resultado para las tres columnas corresponden al valor de 6 y la cuasi varianza también es calculada con el comando var pero colocando solamente el nombre de la matriz. Para nuestro ejemplo toma el valor de 9 cada columna. Como sabemos si colocamos un vector en vez de matriz solamente se tendría un resultado en cada uno de estos cálculos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.